Es horrible todo lo que pasó. Es que mi corazoncito no lo hubiera aguantado. Pobre loco. Ya está descansando al lado de Papá Dios. Ojalá ahí encuentre consuelo. Es que la vida cambia en un minuto. Y yo peleaba con mi Gaspar. Ese hombre de verdad me ama. Ay, yo le voy a mandar un mensaje. Ay, pero... Pero no quiero sonar desesperada. ¿Qué le puedo poner? Gaspar, te amo. Love you forever. No, muy intensa. Te extraño, mi moreno. No hay que pelear, morochongo. No. Mejor le voy a poner... Tenemos que hablar. T-Q-H. Él va a entender. Mensaje de mi Teresita, por fin. ¿T-Q-H? ¿Qué es T-Q-H? Te quiero mucho. No, no, no. Esa no es, esa no es. Esa es T-Q-M. T-Q-H. Te quiero un huevo. Claro, esa es. Yo también, mi Teresita. Yo también. T-Q-H. Ven, con el pasito, tú, tú, con el pasito. Yo te traigo la clave. Ven y baila conmigo. Como rapidito y me voy, ¿sí? ¿Por qué tan rapidito? ¿A dónde te vas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué tan apurado? Olinda, pero me tengo que ir al instituto, a mis clases. Como todos los días. Ándalo más, Jaime. Nos vemos, familia. Chao. Y aquí hay algo raro. Yuli. ¿Dónde está Yuli? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Qué me están ocultando? ¿Por qué no me cuentan? ¿Qué pasa? Tranquila, chica, tranquila. La Yuli ha sido al policlínico. Ella sale temprano para no llegar tarde. ¿Qué tienes? ¿Por qué tan inquieta? Por Tulita. Es que ya no se me puede pasar otro chisme. Olinda. Tengo que estar más atenta. Tengo que estar más atenta. Escúchame, escúchame. No pasa nada. Solo hay cosas que ya no pueden esperar. ¿Qué cosas? Ya los habrás a su debido tiempo. Buen día. Buen día con todos. Joel, traje el auto para entregarlo. ¿Eso no era para ayer? Ayer se me hizo tarde, pero a la media noche no lo puedo entregar. Ahorita se lo entrego al toque. Anda, anda, anda. Nos vemos en el taller, ¿ya? ¿Me jalas? Eso depende de dónde vas. Por ahí. Yo conozco por ahí. Se la de un pancito. Por ahí no. O no se vayan a demorar, ¿ah? Déjalos que se arreglen. Teresita, me cuentas si algo pasa, ¿ya? Yo ya perdí el hilo. No sé si están peleados o se han amistado lleno. Eso no importa, don Gilberto. La cosa es que estén felices. Ya se deberían formalizar, ya, caramba. Cuéntame, Teresita. ¿Cómo así te animaste a acompañarme? Pero ¿no leíste el mensaje? TQH. Sí, sí lo leí. TQH. ¿Ah? Yo también te quiero un huevo. Tenemos que hablar. TQH. Ya, 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 ya. Pero hablar acá no puedo. Tengo que entregar este carro también. Bueno, vamos a otro lado. Bueno, bien. ¿Aló? ¿Juel? Caparín. Me acaba de llamar el señor Rocha. Recién va a estar en su casa en la tarde, dice. Así que haz tiempo nomás, ¿ya? Lo entregas y nos vemos mañana en el taller. Ok, ok. Queda, jefe, queda, queda. Soy todo tuyo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes al Hotel El Cielo 3. El paraíso de la reconciliación. Qué rico. Ay, a ver, solo vamos a conversar. Ah, sí, claro. Entonces me llevo a la cama. No, 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 no. Eso mismo pensé. Bueno, pónganse cómodos. Eso sí, la noche se paga por adelantado. No, no vamos a pasar la noche. Ah, así dicen todos. Bueno, los dejo. Ay, qué pesado este hombre, Luis. Yo los conozco. Yo los he visto de otro lado a ustedes. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Nuestra cara te parece conocida? Pues no precisamente su cara. Pero no sé de dónde. Ya, ya, por favor. Necesitamos espacio. ¿Se puede retirar? Ay, por Dios. ¿Qué es ese tipo? No sé. Bueno, a los que vinimos, ¿no? A conversar. Sí, ¿no? ¿Y cómo así de pronto quieres arreglar las cosas? ¿Qué te hizo cambiar la opinión? A ver, eh, todo lo que pasó con el loco de la Julie me hizo reflexionar de que todo puede cambiar en un minuto y ya se hemos peleado. Perdiendo la oportunidad de nuestras vidas. Lo mismo pienso yo. Ay, Dios mío, santo. Pero cómo me voy a olvidar. ¿Qué está pasando con tu memoria, Pedrito? ¿Cómo me voy a olvidar de ofrecerles la guinda de cortesía? Espero no interrumpir. Aunque ellos dijeron que iban a conversar. Ay, a conversarse. ¿Cómo no? A ver. Oh, mi caballero oscuro. Casandra, te extrañé tanto. Son ellos. Claro, claro, son ellos. Eh, bueno, ya nos vamos. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están en el baño, disculpen. Ya estamos de salida ya. ¿Pero por qué tan pronto? Quédense unos días más, por favor. No, no, ya nos jalamos. Digo, eh, ya terminamos de conversar. ¿Te debo algo? Nada, nada, cero. Cero kilómetros. Y aquí les doy su guinda de cortesía. Y es más, les devuelvo lo que me dieron por la finísima habitación. ¿Qué les parece? ¿Pero cómo? Este, ya. ¿Cómo que cómo? ¿Cómo les voy a cobrar? No todos los días recibo a tremendas celebridades en mi hotel. Vamos, vamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es mi opinión? Vamos, ven, ya. Espérense, espérense un momento, por favor. Espérense un momento. Este, ¿podría por favor firmarme aquí? Ahí está, entró, qué rico. Fírmeme ahí, por favor. Tú se está bien. Su autógrafo, su autógrafo, por favor. ¿Pero acá? ¿Qué es esto? Es mi copia, es mi copia. Ay, no, pongo su autógrafo, pongo su autógrafo. ¿No tiene un lapicero? Acá, acá, acá el lapicero. Ay, aquí se estere. Perfecto. ¿Usted está bien? ¿Usted está bien, por favor? Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, ya está. Entonces, ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor tenerlos aquí. ¿Ah? ¿Un selfie? Por favor, para que me crean mis amigos. Bueno, ya está bien. Rápido, rá, rá, rá. Está perfecto. A ver, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. A ver, por favor, selfie. Digan, ¡Casma! ¡Casma! Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Ahora van a decir, yo apoyo al Hotel El Cielo 3, ¿ya? Yo apoyo... ¿Ah, vamos? Pero no lo entiendo. ¿No realmente es solo selfie? Por supuesto, pues, mi amor. Es un selfie. Aquí vamos a poner la foto en esta pared. Si usted me lo permite, claro está, ¿no? Y este, esta es la galería de mis clientes famosos. Y también les voy a dar un llaverito y un almanaque para cada uno. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y vuelvan cuando quieran, ¿no? Todo gratis de por vida. ¡Qué rico! Esta de acá es mi tarjetita. Aquí está mi número y el logo del hotel. Ahora, que si lo quieren utilizar para su siguiente película, yo no me opongo. No me opongo. Ya, gracias. Dame. Chao. Gracias. ¡Avaya! ¡Hasta luego! Dios mío. ¡Vuelvan pronto! ¡Vuelvan pronto! ¡Ay, Dios mío! Cassandra y el Caballero Oscuro y mi hotel. Yo dije, ¿qué? Imagínate que hagan su siguiente película, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!